Última Hora se despide de su escritor favorito, destacado periodista, narrador de historias, escritor de libros, de historias cortas, historias largas, del posteador de Facebook, uno de los más preferidos por el público, Andrés Colmán Gutiérrez, te vas del diario Última Hora y queríamos hacerte esta nota, sobre todo para destacar tu trayectoria en Última Hora, contanos un poquitito sobre este paso largo, este camino recorrido y que hoy pones fin. Sí, yo creo que uno nunca termina de irse de la casa de sus padres, de la casa donde creció, de la casa donde aprendió tanto tiempo y eso a mí me pasa con Última Hora, la Última Hora ya es parte de mi trayectoria, yo entré acá cuando tenía 18 años, recién llegado de allá de Canindeyú, de la frontera y bueno, Asunción para mí ya era nuevo y este diario además del que a mí me llegaba allá ejemplares al día siguiente, porque los micros tardaban 24 horas en llegar allá y llevaban los diarios ya al día siguiente, pero a mí me deslumbraba leerle a Costia, leer el correo semanal, esas cosas fabulosas que hacían Tony Carmona, Gustavo La Terza, estaban en ese momento, hacían ese juego irónico sobre la farándula, Azuncena sobre la política, en época de la dictadura, una de las secciones era el canto del grillo, no deja dormir solamente a los que tienen motivos para estar despierto. Y yo ya quería ser periodista, ya había hecho radio, ya me habían llevado preso en Canindeyú por criticarle a las autoridades, ya había descubierto el poder del periodismo que incomoda a los poderosos y quería entrar o en ABC o en Última Hora. Y justo murió mi papá en un accidente cuando yo venía acá para estudiar periodismo en la Nacional y necesitaba trabajar porque me quedé con una madre viuda y dos hermanas, era el único varón. Y un tío mío me dijo, yo le conozco al director Última Hora, Papu Rojas, voy a hablar y andá a hablar con él, el resto ya está en tus manos. Y vine, hablé con Papu y me dijo, mira, sos muy joven, estás empezando recién, estás en el primer año de periodismo, pero te vamos a dar una oportunidad. Y le llama a Pedro Justino Macchi, el jefe de redacción, le dice, mire, probadle en Podete en mi TI, así aprendís. Y Macchi me manda una cobertura al día siguiente, yo vengo la mañana tempranito, era muy despertino, y me dice, primero me mandaban a hacer gacetilla, a escribir, de todo, todo, cosas así de prueba, hasta que de repente me dice, che, tengo un problema, hay que ir al Mercado 4, hay una sección que ponemos cómo se llama, o sea, cuánto cuesta el tomate, cuánto cuesta la lechuga, verdad, o sea, una especie de servicios. Necesitamos que alguien se vaya y le pregunte a las vendedoras y ya no está, acá te da hoy una cartilla y llenando más vos el precio. Y dice, ahí contigo Fotoski, vos tienes que ir a esa otra cobertura, famoso Fotoski, yo no lo conocía todavía, lo conocí allí. Y llegamos a las 9 de la mañana al Mercado 4 y justo unos inspectores estaban tratando de desalojar a unas mercaderas, las mercaderas declararon una guerra abierta y le rompieron la cabeza a tomatazos, a todo lo que había, verdad. Y Fotoski enloqueció y me dijo, pega la tema, pega la foto de tapa y empezó a sacar. Ya puñan desde la nota y yo, ¿cómo se hace? Y preguntarle a esa señora qué es lo que pasó, tomarle la declaración, ahí al inspector, ahí hay un herido, vení, pa, 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 preguntarle su nombre, todo aquello, ¿verdad? Y volvimos, la otra cobertura ya se suspendió, volvimos seguida, digo, Fotoski estaba frenético, yo, bueno, empecé a entrar también en ese frenesí, y le digo a Maki, Maki escuchó por radio y le digo, che, ocurrió un quilombo en el mercado, tienen eso, es decir, sí, tenemos todo acá, este muchacho ya tiene todo para hacer la crónica. Y Maki me mira así desconfiado y le dice, espera, voy a llamarle a alguien y darle los datos para que escriba. Y yo medio me pongo ahí y le digo, no, yo voy a escribir. Me mira otra vez, como diciendo este mito, y yo voy a escribir, le digo. ¿Y te animás? Me dice, sí, me animo, dame, ¿cuánto? Y bueno, tenéis que escribir, no, yo ya sé cómo se escribe, le dije, ya sé cuántas líneas, cuántos golpes, todo eso, ya sé. Decidme nomás cuántas líneas querés, y bueno, ya sé unas 25 líneas. Y me siento yo a escribir y después le llevo. Y me mira así desconfiado y me dice, vos hiciste esto, o sea, lee, lee, y me dice, vos hiciste esto, sí, ¿quién te ayudó? Nadie. Bueno, déjame nomás. Ah, y te puedo ir a tu casa a almorzar y venir a la tarde. Nos íbamos a la casa a almorzar y veníamos a la tarde, y cuando vengo encuentro mi crónica así, por supuesto, todavía anónima sin firmar, porque era una crónica, pero en cabecera en la página editorial. Y yo digo, o sea, no puedo creer esto, verdad, o sea, mi primera crónica, el segundo día de estar en el diario practicando, ya se publica en la página principal. Y esa tarde me llama el director y me dice, acá Maqui habló muy bien de vos, y acabo de ordenar que te contraten, verdad, con un sueldo básico, me dice que te va a servir para tus estudios, pero a partir de ahora sos redactor contratado. Y ahí empezó mi historia en última hora, verdad. Y te diría que lo que queda es la trayectoria, verdad. O sea, veo los mensajes de la gente, de los lectores, y me dicen que reconocen mi trayectoria, que lo que di y que nunca se me ensució esa trayectoria, verdad. Yo siempre cuidé mucho, cuido mucho y voy a seguir cuidando, pero creo que ese es el mejor legado que un periodista le puede dejar a sus colegas, verdad. Mostrar que el periodismo ético, responsable, cuidadoso, es el periodismo que la gente necesita. Como decías, que sos defensor de ese periodismo crítico y también del reflexivo, ese que lleva a la ciudadanía a que tome buenas decisiones, a que se reflejen sus actos también. Como periodista, ¿qué te dejan estos años en cuanto a la ciudadanía? ¿Ha podido comprender mucho más de lo que se trata el periodismo hoy y valorarlo en sí, en su esencia? El periodismo se deterioró mucho. En los años 80, todavía en dictadura, la Universidad Católica hacía una encuesta y preguntaba cuáles son las instituciones más creíbles en el Paraguay. Y allá abajo aparecía la justicia, el poder judicial, todas las instituciones públicas, verdad. Pero arriba estaba la Iglesia Católica y el periodismo, la prensa. Y eso a mí siempre me causó, o sea, me despertó una gran responsabilidad, verdad. Yo creo que hoy ya no es así, verdad. Yo creo que el periodismo se desprestigió mucho por muchos colegas que se prestaron a ser mercenarios de la información, a venderse por marcas, a querer una vida más fácil, dinero más fácil, etc. Y eso hace que la gente nos meta en la misma bolsa a todos, verdad. Todos los periodistas son mentirosos, todos los periodistas son corruptos, y no es así, verdad. Yo creo que hay gente que sí reconoce. Y aunque el medio tenga, de repente, un desprestigio, hay periodistas dentro del medio que la gente rescata y valora. Espero estar dentro de ese grupo, verdad, pero yo siempre he querido que construyamos un periodismo ético, un periodismo creíble, un periodismo riguroso, un periodismo que chequea las fuentes antes de publicar, que no se desespera por la primicia, que sigue un poco la línea de lo que decía García Márquez, la mejor noticia no es la que se cuenta primero, sino la que se cuenta mejor. Y creo que en alguna medida mi trabajo intentó reflejar eso. Y también hay muchos colegas que están acá en la redacción, pero están también en otros medios que siguen esa línea, verdad. Y en la medida en que podamos articular eso y que eso se traspase a la universidad, porque yo también soy profesor de periodismo en la Universidad Autónoma, eso va a ir logrando que el periodismo siga siendo importante para la gente. De hecho, yo creo que en el Paraguay el último recurso que tiene la gente sigue siendo la prensa. Cuando la policía no le hace caso, cuando el juez no le jode o el fiscal no le da bola, la prensa. Y cuando se hace ruido recién se mueven las instituciones. Y eso es lamentable, por un lado, habla muy mal de nuestra democracia, de nuestro sistema político, pero habla muy bien de la prensa. Y ojalá que la gente valore eso y apoye eso. Necesitamos una prensa que investigue, que denuncie, pero también que cuente las cosas buenas que ocurren en el país. Se cierra un ciclo en la parte editorial, periodística, con el de la última hora, pero Andrés Colmán pasa seguramente a una siguiente plataforma, va a seguir buscando historias que contar, va a seguir investigando. ¿Qué es lo que tus lectores, Andrés, van a seguir encontrando en tus perfiles, en tus páginas? ¿Qué sigue? Cada vez que me preguntan si volvieran a ser, ¿qué sería? Yo siempre digo, periodista, de la cuna hasta la tumba. Yo creo que el periodista no se jubila. Y si bien cierro este ciclo con última hora, porque creo que 40 años de relación prácticamente tengo con algunas interrupciones, creo que es suficiente, por un lado, ¿verdad? Yo creo que hay que dejar paso a gente nueva, a gente... Y entonces cierro esa, pero no me jubilo del periodismo, ¿verdad? O sea, estoy con varios proyectos, con mi esposa de Cire, ahora vivimos otra vez en el interior, lo cual nos cambia la perspectiva de lo que pasó en Paraguay, más allá de calle Última. Y apostamos por un medio periodístico innovador, un portal periodístico de estos que están surgiendo ahora, que no vamos a venir a competir ni con Última Hora ni con ABC, porque es la prensa general, digamos, pero sí vamos a contar historias distintas desde otro enfoque y yo creo que los lectores nos van a tener allí como una lectura complementaria a la noticiadura que siguen dando los diarios, ¿verdad? Y también tengo muchos proyectos de seguir escribiendo libros, de hacer cómics, que es otra de mis grandes pasiones. Me piden que haga guiones de películas, estamos ahí con varios proyectos, vamos a ver qué sale, incluso me piden obras de teatro. Entonces, ahora a todos les digo calma, déjenme descansar un poquito, tomarme unos viajes y luego vamos a ir haciendo muchísimas cosas, ¿verdad? Y por supuesto me van a seguir leyendo en las redes sociales, que es un poco donde más contacto hoy tenemos con la gente. ¿A tus lectores, Andrés, qué le decís? Yo lo que soy se lo debo a los lectores, ¿verdad? Eso siempre lo tuve muy claro. Uno no es nadie si no hay otra persona del otro lado de la página, de la pantalla. Y si bien era analógica, la comunicación era monólogo, porque nosotros escribíamos y no sabíamos quién nos leían y no teníamos. Hoy lo que nos hace la era digital es que realmente haya una comunicación. Vos metiste la pata y te masacran ahí abajo o en las redes, ¿verdad? Pero también si aportaste algo, te valoran. Y yo creo que eso para mí es la energía que me mueve. A veces ya estoy cansado, no quiero hacer nada, pero justo viene un mensaje de un lector y me dice, mira, esto está ocurriendo y nadie se da cuenta. Y vos, tu voz es importante porque tu voz, muchos te siguen. Escribí tampoco sobre esto. Y escribo. Y veo con satisfacción que algo se mueve a partir de lo que uno escribe o publique. Si para eso sirve el periodismo, creo que es ya una función.